una unificación de los comerciantes, del empresario, y sustituyeran el Falco. Bien cortito, Emanuel. Cómo no, hermano. Mire, nosotros hemos sostenido que no es verdad que por el Falco no se hayan logrado, se han logrado cosas, se han logrado muchísimas cosas por la protesta que se han hecho, pero nosotros hemos sostenido, y se lo hemos dicho a Raúl y a todo el mundo aquí, dos cosas nosotros hemos dicho. La primera es que si bien es cierto, aquí se han logrado muchas cosas, como el CURNE, por ejemplo. Aquí se logró que la UAS viniera hace muchísimo tiempo, realmente por lo que este pueblo hizo. Pero que me digan, yo se lo he preguntado a Raúl, cómo es que los otros pueblos que no hacen huelga, como Santiago, como La Vega, o como otros, cómo es que han conseguido lo que han conseguido, si no hacen huelga. Y otra cosa que yo he sostenido aquí es que si la huelga fueran un método de desarrollo de los pueblos, entonces Licea y Almedio, Chalcedo y Navarrete fueran tres potencias mundiales. No las tres ciudades más desarrolladas de este país, sino las tres potencias mundiales fueran, si es por huelga. Sin embargo, las tres que yo mencioné son tres de los municipios más atrasados que tiene este país. Entonces, hay que analizarse. Tenemos que realmente analizarnos todos. ¿Qué es lo que necesitamos hacer si verdaderamente queremos un desarrollo para nuestro pueblo? Desde todos los seguidos. Porque ahora, quizás queremos decir, quizás queremos achacarle todo al movimiento popular. Pero en ese movimiento popular hay mucha gente que realmente quiere el desarrollo de este pueblo, que ha trabajado, que se han sacrificado por este pueblo. Allá hay gente. Lo que tenemos que analizar no somos los otros. ¿Qué es lo que hemos hecho los demás? Vámonos con la próxima información, señor director. El apresamiento de Lubrián. Esa muchacha que ustedes ven allá, a mano izquierda, es Lubrián. Ana Gabriela Maristán, conocida ahí en el sector San Martín por el nombre de Lubrián, fue apresada por la Policía Nacional, a la acusada de pagar $150,000 pesos a Randy Joel Enrique, alias El Mello, que está prófugo, y a Emanuel Lizardo, alias Mamú, que ayer se le conoció medida de coerción, se le impusieron tres meses, es el que está a mano en el extremo derecho, Mamú. Que es este muchacho, es el que ha cantado. Él canta mejor que Luis Miguel. Entonces, en base a las canciones de él, es que la policía ha armado este expediente. Según dice la policía, porque no podemos decir que esto sea la verdad, esto es lo que la policía ha armado como expediente, en base a las declaraciones que Mamú ha dado. Mamú, este que está al extremo derecho. ¿Qué es lo que ellos dicen, la policía? Que ese muchacho que está en el centro, que tiene el suéter rojo, fue muerto, ese muchacho Ángel Gabriel Maristán, alias Lubriere, fue muerto por el hermano de Edi Manuel Núñez Paulino. Edi Manuel Núñez Paulino, el hermano de él, supuestamente mató a este, a ese muchacho, Ángel Gabriel Maristán, alias Lubriere, y en venganza, ellos mandaron a matar a este otro, el que está sin camisa, ahí en el centro, Giancarlo Núñez, alias Iquitos. Vamos a ver cuando la policía presentó a esta muchacha, a Ana Gabriela Maristán, conocida como Lubriere. Sobre estas acusaciones que se están haciendo a ti, de participar en la muerte de una persona. Pero defiéndete, porque la policía te está acusando que tú eres parte de la muerte de una persona. Saludos, en nombre de nuestra Policía Nacional, les informamos que agentes de nuestra policía apresaron a una mujer de 28 años por tener una orden de arresto en su contra, acusaba como presunta autora de haber mandado a matar a un hombre, hecho ocurrido en fecha 26 del mes 8 del presente año aquí en San Francisco de Macorís. La detenida es Ana Gabriela Maristán, alia Lubriere, de 28 años, quien reside en el sector San Martín de esta ciudad. Tiene el informe que la joven Lubriere fue apresada por nuestros agentes mediante una orden de arresto en su contra, señalaba como presunta autora de haber sido la persona que conjuntamente con el hoy obsiso Carlos Ramírez Contega, alia Carlitos Ia, supuestamente pagaron la suma de 150 mil pesos a los nombrados Randy Joel Enrique, alia El Melio, y Emmanuel Lizardo, alia Mamut, este último sonido en fecha 24 del mes 7 de este mismo año para cometer el hecho. En venganza porque en fecha 26 del mes 10 del año 2016 el nombrado Erick Manuel Paulino Moya, hermano del hoy obsiso Jean Carlos Núñez Quiquito, diera muerte a Ángel Gabriel Marisán alia Lubriere, hermano de la NET detenida, por lo que será puesta a disposición de la justicia. Como decíamos, a Mamut le fue conocido en tres meses de medida de coerción en el día de ayer. Mamut es Emmanuel Lizardo que la policía lo apreció acusado de la muerte, como decíamos, de Quiquito, ahí en el sector San Martín. Nosotros creíamos que con la muerte de Carlito y se iban a parar las muertes en el sector San Martín que hace tiempo que se están matando uno con otro ahí, lo de los puntos de droga y ese grupo de que yo te mato uno y yo y después yo te mato otro y la policía bien gracia porque la mayoría de estos casos no se investigan por más que usted vea, esto no llega a conclusiones. Vamos a ver a Mamut cuando lo presentó la policía. ¿Qué sucedió, joven? ¿De qué te están acusando? Que yo tengo que ver ese hecho y ¿Dónde te encontrabas tú ese día cuando pasó ese hecho? En la policía ¿Cómo es tu nombre, joven? Con la policía ¿Tú no tienes que ver nada con esta muerte? Un poco de trabajo ¿Qué participación tú tuviste en esa muerte? ¿Tú eres chofer? Sí